Atención, se requiere a los ciudadanos que sin causa justificada estén en la calle, se dirijan a sus domicilios y permanezcan en ellos. Les recordamos que nos encontramos ante una emergencia sanitaria grave. Por favor, necesitamos la colaboración de todos. La Policía Local, venga por su seguridad. Gracias. Yo no me voy a quedar en casa. Yo salgo. Vente conmigo. Tenemos que ir a tantos lugares. ¿Hola? ¿Me oyes bien? Es que yo te oigo un poco mal. Aquí estamos, al lado de la Catedral de Murcia. Sí, sí, están sonando las campanas. Pero tranquilo, tranquilo. No pasa nada. Es que suena, no sé por qué, pero no pasa nada malo. Esto está lleno de gente. Es que es la hora del aperitivo. Nos vamos a ir a tomar unos reclutas en Capepico del Tío Ginés. ¿Qué? ¿Qué son los reclutas? Pues son como unos mini bocadillitos, así pequeñitos. Sí, hay de muchas cosas. De atún con pimientos, de sobrasada, de roquefort. Eso me gusta muy mucho. De queso fresco con anchoa. Como pulgas, pero mini bocadillitos, así de pan pequeñito, sabrosísimo. Una cervecita y eso. Y echamos el aperitivo. Sí, es cerca de la Plaza de las Flores, sí. ¿Qué? ¿Qué qué? ¿En Capepico del Tío Ginés? En casa de Pepico del Tío Ginés. Es un bar, una bodega. Una bodega de las de antes. Tienen al fondo un cartel que pone, fundado en 1935. ¿Te parece que vayamos? Vamos paseando. Venga. Qué bueno es salir así de casa. Y qué saludable en estos tiempos. Nos damos otro paseo pronto. A ver si nos podemos escuchar mejor. Sí, buscaré mi baúl de sonidos. Adiós. 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 Adiós.